Gobierno del municipio de San Antonio de Redondo, que ya está en contacto con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que estás muteado, Roberto. Por lo que veo, te veo ahí al costadito, habilitarle el micrófono. Ahí fue. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Roberto. Te escuchamos perfecto, ahora sí. Bueno, contanos de esto del día de San Antonio, del Patrono. Es así, en el día de ayer, perdón, el día lunes se celebró el día 13, el acto religioso con total normalidad. No vale la pena aclararte que en notas anteriores hablamos con ustedes por la suspensión de la fiesta del Santo Patrono, ¿verdad? Exacto. Evidentemente, el acto religioso y la peregrinación se desarrolló con total normalidad. Qué lindo. Estamos viendo imágenes, Roberto, de lo que ha sido. Qué bueno que puedan volver la gente, ¿no? A la calle, a seguir, a celebrar, a juntarse. Mirá la cantidad de gente. Una procesión muy linda. Una procesión muy linda. Y como verás allí, todos respetando el protocolo sanitario, ¿verdad? Claro. Y también con barbijo, ¿sí? Bien. ¿Y de dónde hasta dónde iba la procesión, Roberto? La procesión terminó en la capillita franciscana. Sí. Como ves, ahí comenzó acá en el centro cívico, ¿verdad? Ah, bien, bien, bien. Hermosa esa capilla. Una capilla fabulosa esa. Muy linda, muy linda. El día de San Antonio de Padua. Y qué lindo que los vecinos puedan volver a las calles, ¿no? Es verdad, es verdad. Siempre cuidando el distanciamiento y el protocolo sanitario porque no escapamos a la realidad sin querer irnos cuidando y más en esta época, evidentemente. Claro, claro, claro. La verdad que fantástico, Roberto. Bueno, y hay algunas otras novedades, contame novedades del lugar. Tengo entendido de que querían que recategorizaran la comisaría, ¿no? Sí, esta es una vieja gestión que venimos realizando con el intendente dado al crecimiento urbanístico que ha tenido nuestro... Hace más de dos años que venimos realizando las gestiones para que nuestra subcomisaría pase a ser comisaria. Ayer el intendente recibió al jefe departamental de Punilla, al comisario Ojevedo y al subjefe, en donde volvimos a reiterarle la importe comisaría, ¿verdad? Claro, claro. Y, Roberto, ¿en qué implica el cambiar de subcomisaría a comisaría? ¿Mayor cantidad de gente? ¿Qué implica? Sí, 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 por supuesto. La estructura del organismo público se agranda, sería mayor, ¿verdad? En esto los recursos serían más o mayores para arbitrar los medios de seguridad a la población, evidentemente. Claro, claro. Y me imagino que después, Roberto, bueno, habrá que ver los números del censo, pero eso sí que va a respaldar definitivamente a lo que están diciendo ustedes. Somos un montón de gente, definitivamente, y no podemos tener una subcomisaría. Es así, es así. Vale la pena recalcar también de que no solamente la subcomisaría cubre lo que es San Antonio de Redondo, sino que también Mayuzumac, ¿verdad? O sea que más aún necesitamos de que pase a ser comisaría para tener una estructura que contenga las dos localidades como lo viene haciendo hasta ahora. Tal cual, tal cual. Está perfecto, está perfecto. Es decir, para arriba y para adelante. Y bueno, insisto, el censo va a dictaminar que el crecimiento de todo lo que es el sur de Punilla ha sido totalmente exponencial y que va a seguir creciendo sin lugar a dudas porque cada vez es más la gente que se va a vivir esa zona. Sí, no solamente la cantidad de personas que están viviendo, que ya se están acercando a vivir a la localidad, sino la ampliación del éxito que hay que cubrir a partir del 2018 en adelante. Estamos hablando de San Clemente, Observatorio Bosque Alegre, La Jarilla, en donde se ha extendido propiamente la superficie. Es un tema que hay que cubrir y que hay que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿y qué dijeron desde la comisaría, en el comisario, qué dijo con la reunión con la intendenta? En realidad es una determinación que va a tomar el gobierno, ¿verdad? Claro. Que está muy avanzada la gestión, casi casi te podría decir que estamos preparando las instalaciones de la subcarnisaría para que esto suceda. Claro, está bien, está bueno y bienvenido. O sea, cómo se nota el crecimiento, ¿no?, en los últimos años de todas las zonas. Es maravilloso, pero bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias. Es así, es así y mucho más en estos pilares de seguridad, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, Roberto, agradecidos por tu tiempo y bueno, y ojalá que se concrete rápidamente. Y bueno, me imagino que se están preparando para el fin de semana largo. Sí, claro, en realidad va a ser un fin de semana XXLT, como se le dice normalmente, y nos vamos a ir al gastronómico y teleco de la localidad para que están visitantes, que nos vengan a visitar, valga la redundancia, a nuestra localidad. Así es, bueno, que tengan un hermoso fin de semana largo, que nos viene bien a todos. Roberto, gracias por tu tiempo. Gracias, Marcelo, a vos y buenas tardes a todos, a todos. Nos vemos, ya nos estaremos encontrando una vez más. Ahí están las novedades de San Antonio de Orredondo, esta localidad aledaña a nosotros, casi hermana, no se separan nada de Carlos Paz. Y que, bueno, y que...